Sí, la verdad es que esta competición es muy importante para Sevilla. Hemos ganado tres veces y ahora queremos hacer otro bonito camino y, si es posible, pasar esta eliminatoria. ¿Se nota entre la gente, entre los jugadores y también entre la afición que realmente esta competición hace más ilusión, no sé qué, por ejemplo, la Copa del Rey, que es la competición fetiche del equipo? No, siempre queremos ir lo más adelante posible en todas las competiciones. La verdad es que esta competición también ilusiona mucho al club, a nuestra afición, a nuestro equipo en general. Y el jueves tenemos otro partido importante, otro partido que va a ser duro, complicado, pero estamos preparándolo muy bien para que llegue el jueves y salir al campo con muchas ganas de ir a por la victoria. Hola, Dani. Juan Antonio Pineda, Radio Marca en Directo. Habéis atravesado una racha un poco negativa en Liga. El otro día le ganáis al Córdoba con solvencia. ¿Cómo está anímicamente el equipo para este partido, que es muy importante? Hemos demostrado contra el Córdoba que estamos bien. Seguimos en nuestra línea de trabajo, de dinámica y el jueves vamos a salir a por todos, sabiendo que es una eliminatoria de 180 minutos y es importante en casa hacernos fuertes defensivamente y que no nos hagan gol para ir a Alemania con una margen mejor y si es posible hacer goles en casa también es importante. A pesar de que todavía están en los dieciséis sábados de final, el rival ya es importante, fuerte. ¿Qué os ha dicho el míster del rival? ¿Qué sabéis o cómo lo afrontáis? Ellos están muy bien en su liga, van terceros en su liga. Un rival que sabe jugar al fútbol, tiene buenos jugadores, pero sobre todo son fuertes como equipo. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer, pero lo más importante somos nosotros, cómo vamos a estar en el partido, lo que tenemos que hacer nosotros y sacar nuestras armas para hacerles daño. No sé si te gusta o no te gusta el hecho de jugar el segundo partido fuera de casa y cómo ves en la eliminatoria de favoritos. ¿Crees que el Sevilla es favorito por ser el campeón? La verdad es que somos los campeones, pero la eliminatoria creo que es 50-50 para cada lado. Eso de jugar en casa fuera el primer partido da igual, porque el año pasado tuvimos las dos experiencias de jugar fuera y el primero y en casa el primero. Por eso creo que da igual. Lo importante es saber manejar los 180 minutos y saber lo que tenemos que hacer en cada momento del partido. Cuando llega esta competición, ¿os vienen recuerdos a la mente del año pasado, de todo lo que vivisteis el año pasado, tanta alegría en torno a una competición? Sí, son momentos únicos que jamás vamos a olvidar y van a quedar para toda la historia del Sevilla y para todas nuestras vidas. Y si es posible, este año que queremos repetir, no va a ser fácil, es muy difícil un equipo ganar la misma competición dos años seguidos, pero nosotros estamos ilusionados y lo que queremos es hacer otro bonito camino. El Sevilla ya ha conseguido ganar dos años seguidos, en 2006-2007. Siempre se quiere comparar un poco este equipo de ahora con aquel. Bueno, si ganáis también por segunda ocasión consecutiva, ¿os podrían comparar con aquel el mejor equipo de la historia del club? Sí, verdad. Ellos han hecho historia. Nosotros poco a poco también venimos haciendo historia. Va a ser muy difícil. Me acuerdo que en ese año ellos no han cambiado mucho los jugadores, nosotros venimos de dos años cambiando mucho la plantilla. Eso es bueno, al final es porque nos estamos valorando en este club, salen jugadores para equipos importantes, pero lo que estamos aquí, queremos seguir haciendo historia y si posible el revés, un partido más que queremos salir al campo con muchas ganas y ganar ese partido. ¿Tú serías capaz de prometer algo en caso de que ganases otra vez la competición? ¿Serías capaz de hacer alguna promesa o no? Lo que puedo prometer a nuestra afición es que vamos muchísimo ilusionados por este partido y que la gente esté metida, como siempre, en el Sanchez-Piroa porque son un jugador más para nosotros y nos ayudan un montón. Y la ilusión que tienen ellos, la tenemos nosotros y seguramente lo vamos a dejar todo en el jueves. Has dicho que es prioritario dejar la portería a cero. Curiosamente, ha coincidido esta racha de goles encajados en los partidos donde no habéis jugado juntos, en la pareja de centrales Nico, pareja y tú. ¿Te encuentras a gusto con el argentino? Porque parece que es la pareja de centrales más fiables que tiene el Sevilla. La verdad es que yo y Nico ya jugamos juntos desde el año pasado. Es normal que las rutinas las tengamos un poquito más y la dinámica un poquito más acertada, pero con Colo y con Arribas también hicimos partidos buenos. Lo que ha pasado es que hemos jugado partidos difíciles, fuera de casa es normal que la racha no sea tan buena. Pero yo me siento a gusto jugar con Nico, con Colo y Arribas. Lo importante es que es el equipo, no solo la pareja de centrales, pero el equipo, todo el conjunto, jugar junto y defender lo más compacto posible. Una Gemmerich muy dada a poner los vídeos a vosotros antes de los entrenamientos de los rivales, supongo. Porque conoceréis ya la perfección, habrá puesto ya unos capítulos enteros del Borussia. Sí, la verdad es que nos da a conocer mucho al rival, es importante respetar al rival. Creo que tenemos los datos de su equipo, tanto individuales como colectivos, pero como he dicho, respetarles, conocerles, pero lo más importante somos nosotros. Y la última por mi parte, un resultado para ir tranquilos a Alemania, ¿qué resultado firmarías para el jueves? Yo firmaría no encajar goles y, si es posible, marcar los más goles posibles. No va a ser fácil, tenemos la conciencia. 5-0, ¿no? ¿Está bien? 5-0. 5-0, firmaría ya, pero no creo que sea posible. Muchas gracias.